Se acerca la hora de escuchar radio. Chercan Radio. Mucho más cerca de lo que tú crees. Hola amigas y amigos que escuchan este segundo capítulo de Chercan Radio. En este episodio viajaremos en el tiempo hacia el pasado prehistórico. Hablaremos sobre los dinosaurios, los reptiles que habitaron durante 120 millones de años aproximadamente el planeta Tierra y que hoy podemos aprender sobre ellos gracias a la paleontología. Estuvimos recibiendo las respuestas a la pregunta de esta semana. Agradecemos a Clara, Benjamín, Nicolás, Isabela, Emilia, Cristóbal, Beltrán, Domingo y Carolina la Marmota. Podrás escuchar sus respuestas a continuación. Llegó la hora en Chercan Radio de responder las preguntas de la semana. La primera pregunta es ¿Cuáles dinosaurios conoces tú? Hola, soy Cristóbal, tengo cuatro años. Cristóbal, ¿qué dinosaurios conoces? Hola, soy Isabela Cáceres y voy a responder preguntas sobre los dinosaurios. Conozco un dinosaurio que es como que tiene pétalos en la espalda. Hay otro que tiene un cuello largo con una girafa. Y hay otro que tiene como los brazitos cortos y aparece como el tarifero. Y ahora Beto nos cuenta. El dinosaurio red y el rontosaurio. Y Benjamín, desde Curauma, nos cuenta qué dinosaurios conoce. Tiranotaurio red y el dinosaurio. Barroni, Teinonincus, Velociraptor, Domingo, Domingo, Compotelitos y Lofosaurio. Impresionante. ¿Y tú, Domingo? Conozco bien al Diplodocus. También al Tirek. Y también al dinosaurio. Y el Triceratoc. ¡Súper! ¿Qué opinas de cómo están? Bien. Yo les voy a decir cuáles son los dinosaurios que me gustan. Me gusta el Tiranotaurio. El Tiranotaurio dead. Y el dinosaurio que vuela. Y me gusta uno que tiene un cuernito para atrás. Y me gusta uno que también tiene cuernitos para atrás. Ah, ese es bien bueno. Chao. Chao, Clara. Oye, muchas gracias. Tenías mucha claridad respecto a los dinosaurios que te gustaban. Hola, soy Emilia Cáceres Díaz y quiero hablar de los dinosaurios. ¿Cuáles dinosaurios conoces tú? Uno que tiene en la espalda un gran abanico y camino en dos patas. El espinosaurio. Sí, se llama así. ¿Y qué otro conoces? Uno que tiene como que es una jirafa. O sea que tiene el cuello... ¡Largo! Ah, ese es el Brachiosaurus. Sí. Y ahora se nos viene un estreno, po. Una sorpresa. Sí, una sorpresa. Ahora escucharás el estreno de la semana. En Cherkán Radio. Esta semana tenemos el estreno de Velocitrap. Música urbana con la historia de los dinosaurios. Ahora suena en Cherkán Radio. Trapsaurio sonando para toda la fauna porteña. Vamos a bajar bien abajo. Abajo de todas las capas de tierra, donde entremedio podemos encontrar fósiles de millones de años atrás. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Como dinosaurio. Improvisa con los brazos, hombros y cintura. Siente pa' la izquierda y que salga la locura. Baila, 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 baila. Como dinosaurio. Prefiero mil veces antes que ver el WhatsApp. Sacaré el famoso vaso del Velocitrap. 20 millones de años en el periodo triásico Vivieron unos primitivos reptiles tecodontos Pero 7 millones de años después periodo jurásico Vivieron gigantes de sangre fría los dinosaurios Comienza la historia de los dinosaurios en la Ila Pangea Grandes pisadas, cuellos largos y otros que aletean Después la Urasia en el norte y Gondwana en el sur Recorrieron toda la tierra hasta donde estás tú El primer indicio en Chacarilla fueron unas huellas Logos pichacas cerca de un valle nace una estrella Así aparece la historia desde abajo de la tierra Gracias a la paleontología que hoy lo desentierra Tú sabes que somos los mejores traperos Y además lavamos la losa Les canta Chico Lito en sí Garza Flow represento Charcan Radio Baila como dinosaurio Improvisa con los brazos, hombros y cintura Siempre pa' la izquierda y que salga la locura Baila como dinosaurio Prefiero mil veces antes que ver el WhatsApp Sacar el famoso vaso del Velocitrap Hace millones de años había muchos dinosaurios Sabían grandes, sabían pequeños, algunos volaban y otros nadaban En lo que hoy llamamos Chile Habitaban enormes reptiles Te voy a nombrar un ejemplo de los que surcaban los vientos Existía el pelagón y sabías que metros de largo si tú lo medías Era dentudo, era bien rudo El pterosaurio chileno volando le ponía bueno Entre los aureos marinos El asmosaurio nadaba lo fino El confuterio mamut, bien serio elefante Prehistórico fue un misterio, existió en serio en este hemisferio Pero ya está extinto Capaz que su hueso estando bajo la pinta Prehistórico tiburón, es el megalodón Tiene un manzón, asusta un montón, es viento Mira al milodón como gato en ratón Baila como dinosaurio Improvisa con los brazos, hombros y cintura Siempre pa' la izquierda y que salga la locura Baila como dinosaurio Prefiero mil veces antes que ver el whatsapp Sacar el famoso vaso del velocitrap Y llegó la hora en Chercan Radio De responder la segunda pregunta de esta semana ¿Cuál dinosaurio te gusta más? ¿Y por qué? Esta vez partimos con Domingo Es el anquilosaurio Porque no lastima a los buenos dinosaurios Y Beltrán nos cuenta ¿Cuál es el que te gusta más? El tiranotauro red ¿Por qué? Porque es muy grande y porque puede rugir a todos Y al Benjamín ¿Cuál te gusta más y por qué? Me gusta más el demonícus Porque tiene la garra arriba Eso nomás Y el tiranotauro red ¡Qué coincidencia! Aquí estamos también ¿Y cuál te gusta más? El T-Rex ¿Y por qué te gusta el T-Rex? Porque es grande Y a la Emilia ¿Cuál te gusta más y por qué? Uno que tiene como pinchitos ¿Como espinas en el lomo? Ajá ¿Y por qué? Eh... Porque es bonito Ese es el Acantófolis 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 Isabela, cuéntanos tú ahora ¿Cuál te gusta más y por qué? Eh... Con pétalos en la espalda ¿El Estegasaurus? Sí Perfecto Y ahí escuchábamos Las segundas respuestas A la segunda pregunta de la semana Ahora vamos a escuchar El Dinosaurio Anacleto De 31 Minutos En Chercan Radio Soy un dinosaurio Y me llamo Anacleto Por cosas del destino No morí en la glaciación Mis amigos se extinguieron Me dejaron solo Y tuve que resignarme A esta situación Me aburría mucho Porque no tenía parientes Nadie conocido Con quien salir a jugar Tuve que inventarme amigos Para entretenerme Sentarme frente a un espejo Para conversar Pero una mañana Decidí cambiar mi suerte Y mandé un proyecto Para la televisión Se trataba de un programa Para la familia Con cantantes y concursos Mucha diversión El gerente del canal Me llamó a su oficina Le encantó el programa Y me dijo Hagámoslo Firmamos contrato Y después de un par de meses Yo me convertí En figura de televisión Conocí a las estrellas De las portadas Sumergido en la fama Y en el placer Me compré autos caros Una casa en la playa Pero no fui feliz Pero no fui feliz No fui feliz Todavía extrañaba a mis amigos Dinosaurios Y a los cavernícolas Que nos querían cazar Por eso un buen día Me vine a vivir Al campo A cambiar la fama Por amigos De verdad Y nuevamente Estamos en el momento De preguntas y respuestas De la semana Por Chercan Radio Ahora nos toca contestar ¿Cómo te imaginas Un dinosaurio viviendo En tu barrio? En tu barrio Hola, soy Domingo Tengo cuatro años Y vivo en Valparaíso Y me encantan Los dinosaurios Pero qué alegría Escuchar que te encantan Los dinosaurios Tanto como a mí Oye, ¿y cómo te imaginas Un dinosaurio viviendo En tu barrio? Eh, no Un poco Rara ¿Por qué? Porque Nunca viví De los dinosaurios Aquí Y como Si los malos Se pueden Estar aquí ¿Cómo eso? Los malos ¿Cuáles son los malos? El tirón El Venocirato Esos no podrían vivir acá Ah ¿Cuáles sí podrían vivir? El tirolátilo Esos sí podrían El El dinosaurio Ya ¿Por qué? Y también Podrían vivir El tricerato Ya Todos esos sí podrían vivir Porque no son carnívoros Ah No, no, no Ya ¿Y qué comen? Mmm Mira El diplodoco También me gustaría Pero El tricerato Que el diplodoco Comen Mmm Platas Mira El dinosaurio También Chao Quizás Domingo Se convirtió En un dinosaurio Y ahora vamos a escuchar Las respuestas De Beltrán Oye ¿Cómo te imaginas Si acá En la casa Tuviésemos un dinosaurio O en el barrio? ¿Cómo te imaginas Que sería? Gigante Gigante ¿Y qué pasaría en el barrio? Eh Voy a destruir todo Eh Voy a destruir todo Voy a destruir todo Voy a destruir todo Y ahora le preguntamos A Benjamín ¿Cómo te imaginas Un dinosaurio Viviendo en tu barrio? Peligroso ¿Por qué? Menos tu compasito ¿Por qué son carnívoros? Si tienes razón Sería bien peligroso Si hubieran Dinosaurios Carnívoros Por el barrio ¿Qué harías si ves a un dinosaurio En tu barrio? Lo mataría ¿Por qué? Porque es malo Parece que al dinosaurio No le gustó mucho Eso de que lo andan matando Veamos Porque son muy grandes Y me da como nervios Y esas fueron Las respuestas De esta semana ¡Qué buenas respuestas! Y ahora escucharemos La cumbia del dinosaurio De Magdalena Fleitas En Chercan Radio ¡Viva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva! De la cumbia del dinosaurio Paso fuerte y ya lo verás De la cumbia del dinosaurio No te vayas a escapar De la cumbia del dinosaurio Paso fuerte y ya lo verás De la cumbia del dinosaurio No te vayas a escapar Dinosaurio 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 Te va a atrapar Dinosaurio 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 Para bailar ¿Y cómo baila? A ver, no da miedo Dinosaurio ¡Cerno! 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 Sau, 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 sau Dino, dino, sau, sau, sau Sau, 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 sau Dino, dino, sau, sau, sau Se preparan Los dinosaurios Con sus garras Terribles Sus ojos Temibles Su cola Invencible Y su aliento Horrible Horrible En la cumbia del dinosaurio Paso fuerte y ya lo verás En la cumbia del dinosaurio No te vayas a escapar Lágaco terrible Fuerte e invencible Garganta poderosa Rúgido animal Lágaco terrible Fuerte e invencible Garganta poderosa Rúgido animal Diplodopuscarnotaurotriceraptoprontosauro Pero si raptó estenosaurio Tiranosaurio Rex Diplodopuscarnotaurotriceraptoprotosaurio Pero si raptó estenosaurio Tiranosaurio Rex Dinosaurio Dinosaur Dinosaurio Te va a atrapar Dinosaurio Dinosaur Corran por sus vidas Para bailar Y a continuación les dejamos a Nicolás Montoya Un experto en reconocimiento de dinosaurios ¿Qué dinosaurio es este? El branquiosaurio El branquiosaurio El branquiosaurio El branquiosaurio ¿Y este qué es? Un tírex Un tírex Muy grande diente Muy grande sus dientes Muy bien A ver ¿Qué otro dinosaurio tenemos acá? ¿Cómo se llama este? Dactilo Pterodactilo Muy Buena Buena, sí ¿Y este? Triceratops ¿Ah? Triceratops Triceratops ¿Y cuántos cuernos tiene? Cuentemos los cuernos que tiene Tres cuernos Tres cuernos Muy bien Muy bien A ver Adiós 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 Triceratops Adiós Triceratops A ver ¿Quién es este? Un espinosaurio El lugo Muy bien Y este ¿Qué es? Es espinosaurio Es espinosaurio Sí, mi amor Sí, mi amor Un espinosaurio ¿Y este? Triceratops ¿Ah? Una mezcla de triceratops Sí Medio raro Ah, ¿y este? Y un tiranosaurio Un tiranosaurio Rex ¿Y de qué color es? Rojo Rojo Am Beso Am Y Carolina la marmota Envía sus respuestas Por escrito Ella dice que conoce Al pterodáctilo Tiranosaurio Rex Brontosaurio Histosaurio Velociraptor Y Brachiosaurio Y el que más le gusta Es el pterodáctilo Porque a pesar de ser Muy grande Y pesado Era un ave Y podía volar Muchas gracias A todas las niñas y niños Que respondieron Las preguntas De la semana Ustedes sí que saben De dinosaurios Ahora jugaremos Con el taller de masas Para que te conviertas En un verdadero Paleontólogo Y paleontóloga Hola amigas y amigos De Chercan Radio Bienvenides al taller Nuestros amigas Nos están hablando De dinosaurios Y cosas jurásicas Y a mí Me ha dado Muchísimas ganas De ponerme A hacer mis propios Animales prehistóricos Para crearlos Haremos Una masa De moldear casera Una masa De moldear casera A continuación Las instrucciones Para hacer tus propios Huesos de dinosaurio Necesitarás Una taza De sal fina Una taza De agua Dos tazas De harina Mezclamos la sal Y la harina Poco a poco Añadimos el agua Hasta alcanzar Hasta alcanzar La consistencia De masa Ahora Busca tus dibujos De dinosaurios También Puedes buscar Imágenes En enciclopedias O internet Para inspirarte Al darle forma A la masa Si quieres ponerle color Puedes buscar Tintas naturales Oh Tenemos un mensaje A Yelem Me dice Que ya ha jugado Bastante Con sus dinosaurios De masa Pero que le gustaría Endurecerlos Para poder Enterrarlos Y así jugar A la paleontóloga ¿Paleonto qué? Paleontólogo Del griego Palaios Antiguo Onto Ser Ilogía Tratado Estudio Es decir Estudio De los seres Antiguos La paleontología Es la ciencia Que estudia E interpreta El pasado De la vida Sobre la tierra A través De los fósiles Bueno A ver Entonces veamos Cómo podemos hacer Que se endurezca Nuestra masa Acá Necesitarás La ayuda De una persona Adulta Para manipular El horno De la casa Cuando tengas Los huesos listos O dinosaurios Pequeñitos Que hayas moldeado Con la masa Déjalos secar Por al menos 15 horas Como de un día Para otro O de la mañana A la tarde Pasadas las 15 horas Pídele A un adulto Que las meta Al horno Para que terminen De secar Y coserse A 100 grados centígrados Y por lo menos Dos horas Ya están listos Mis dinosaurios Y huesos de dinosaurios Ahora solo queda Enterrarlos Y desenterrarlos Para pasar Una divertida tarde Puedes por ejemplo Invitar a algunas amigas Y decirles Que tu patio Está lleno De huesos enterrados O pedirle A tu abuela Que los esconda Para que no sepa En donde están Hey Tengo una idea Y si no solo Aparecieran Huesos de dinosaurios En la excavación Inventa los dinosaurios O huesos Que quieras Y dale libertad A tu creatividad La imaginación Al poder 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 Que bueno el taller De masas Ahora pasaremos A escuchar La entrevista De la semana Escucharemos A José Luis Brito Director Del Museo De Historia Natural E Histórico De San Antonio Que nos va a contar Sobre los reptiles Primitivos En esta zona Costera Pudo haber habido Reptiles primitivos Del mismo momento De los dinosaurios De hecho En Algarrobo Uno de los pocos sitios En la región De Valparaíso Donde se han encontrado Los restos Del asmosaurio Y los dinosaurios Que vivían En ese momento Lo hacían En la costa De lo que Iba a ser Chile En el presente Y que sería hoy La precordillera De los Andes Que estaría Emergido Fuera del agua En la región De Valparaíso Y toda esa zona Precordillerana De nuestra región ¿Y tiene algún dato Sobre otros tipos De dinosaurios Que hayan caminado Sobre la tierra? En la región Del Libertador General Bernardo Higgin Inmediatamente Al sur De nosotros En las termas Del Flaco Donde se han encontrado Rastrilladas O huellas De al menos Tres dinosaurios Distintos Herbívoros Y corrían Aparentemente Escapando De una explosión Volcánica En lo que sería Una zona costera Donde sus huellas quedaron Demarcadas Por la ceniza Que caía En esa zona Y dejó Marcada su huellas Y eso se llaman Rastrilladas Porque los animales Corren Y levantan la cola Y no la dejan Como una marca En el suelo Por eso sabemos Que iban corriendo De lo que recuerdo Dos especies De dinosaurios El Camposaurio Un herbívoro pequeño Bípedo Y otro bípedo Un iguanodonte Corrían A gran velocidad Cruzándose Entre ellos Escapando De algo Que parece ser Una explosión Según lo que se sabe hoy Por lo tanto Podríamos pensar Que este herbívoro El iguanodonte Y este Camposaurio Y quizás otros Que yo no recuerdo En este momento Que han tratado De identificarlo Los paleontólogos En el presente Estaban presentes Obviamente En lo que sería La región de Valparaíso Pero en esa zona Guau Que increíbles historias Sobre dinosaurios Y reptiles primitivos ¿Usted conoce ¿Usted conoce Alguna historia Sobre los elefantes Que habitaron Esta zona? Bueno Los gonfoterios Son mamíferos Provocidios Del grupo De los elefantes Que originalmente Cuando se encontraron En nuestro país Se les conoció Como mastodonco En el tiempo Se han identificado Que no eran mastodontes Sino parecidos De la familia gonfoteride Por eso se les llama Gonfoterio Esta especie De elefante De unos 3 metros De alto No era del tamaño De un elefante asiático Hoy Pero un poquito más peludo De defensas gruesas Y más bien Paradas hacia abajo Porque aparentemente Se movía entre Las zonas de pradera Y boscosas Por eso su forma De defensas Que la gente llama Erróneamente colmillos Ya que no tiene nada Que ver con los colmillos De la dentadura Estos elefantes Habrían vivido Quizás hasta hoy día Si no es que Los primeros humanos Que llegaron a este territorio Empezaron aparentemente A cazar Las crías Que era lo más fácil De matar Al cazar las crías Durante varias generaciones Solo quedaron los adultos Hasta que un día Envejecieron Y probablemente Ya no hubo más Eso sumado al cambio De la temperatura global Ayudó a extinguir A estos elefantes Que hoy día sabemos Que en parte Fue el hombre Que llegó Al supernitorio Que vivíamos Chile Antes de Chile Estos gonfoterios Han sido encontrados Sus restos en Santiago Cartagena Casa Blanca El Quisco Yoyeo San Antonio La Ligua Por lo tanto Habitó profusamente Las zonas costeras Y las zonas de valles Con humedales Donde seguramente Habían manadas pequeñas No muy grandes Que vivían asociadas A estos cuerpos de agua Y a la costa Como lo hacen hoy Los elefantes africanos En África Y los elefantes asiáticos En Asia Ambos en peligro de extinción Como dije Sería un mamífero grande Que podría haber vivido Hasta esta época Si es que el hombre No hubiese intervenido Y esa fue la entrevista De la semana A José Luis Brito Director del Museo De Historia Natural E Histórico De San Antonio Y ahora El dato curioso Para los curiosaurios Les traemos Algunos datos Impresionantes De los seres vivos Que habitaban En donde hoy Nosotros Vivimos Dormimos Jugamos Y descubrimos Yo les vengo A hablar del Megalodón El megalodón Suena bien gigantón Y lo era Medía unos 16 metros de largo Es decir Aproximadamente 6 pelícanos volando Porque los pelícanos Extendiendo sus alas Y volando por los aires Midan aproximadamente De punta a punta Dos metros y medio Igual ningún ser humano Ha conocido Un megalodón vivo Puesto que vivían Hace millones de años atrás En estas tierras Pero todo esto Lo han imaginado Puesto que han encontrado Pedazos de lo que Fueron Los dientes Y la mandíbula Del Megalodón No sé si ustedes Se habían puesto a pensar Pero Nosotros usamos El prefijo Mega Cuando queremos decir Algo que Es bien grande Como Mega completo O en este caso Megalodón Que significa Diente gigante Sus dientes Medían Como 18 centímetros Cada uno Bueno El megalodón Vivió Hace más de 19 millones de años Atrás En estas tierras Y es el Tataratataratataratataratataratataratataratataratataratataraprimo Del tiburón blanco Y es en el tiburón blanco En el que se han basado Para ir descubriendo Cosas sobre el megalodón O haciendo teorías E imaginando Cómo podría haber sido Este ser Tan Pero Tan Tan gigante Lo que sí Nadie lo sabe con certeza Pero imaginar No cuesta nada Y es bien divertido Pues nos hace volar Atrás en el tiempo Adelante en el tiempo O donde nosotros queramos Se cree que a este gigante Le gustaba nadar en aguas cálidas Dándose la gran vida Este ya sabía Lo que se ha escuchado Últimamente por estas tierras Con todo Si no para qué Lo que sí Con las edades de hielo No le fue tan bien al megalodón Y se extinguió Este formidable carnívoro Desde ese momento Las ballenas Empiezan a crecer De tamaño Rápidamente Al haber desaparecido Un gran depredador De ellos Incluso Han encontrado Varios huesos De ballenas Prehistóricas Con grandes Mordidas De megalodón El glotón Y con eso Se comprueba Que este Era un gran depredador De las ballenas En fin Las ballenas Crecen tanto Que según Lo que hasta Hoy día sabemos Es que a pesar De que los dinosaurios Eran muy gigantes Para pequeños seres Como nosotras Tú, yo, él, aquel Nosotros ahora Convivimos Con el animal Más grande Que se haya conocido Yo sabía ¿Sabes cuál es? Es la ballena azul Estos miden Máximo 27 metros Es decir Como un edificio De 15 pisos O Tres veces Un edificio De 5 pisos O 5 veces Un edificio De 3 pisos Imagínate Que compartimos El planeta Con un ser vivo Tan enorme Como la ballena azul Y nos impresionamos Del que los dinosaurios Eran gigantes Y sí que lo eran Y ya acaba La hora De Escuchar radio Ya acabó ¿Y dónde puedo encontrar Los programas? Tú nos puedes Seguir por Facebook Fideos Con Salsa El Instagram Y Tik Tok Arroba Fideos Con Salsa Salsa TV Todo junto Todo junto ¿Y qué todo junto Se escribe separado Y separado Se escribe todo junto? Oh No tenía ni idea Salsa 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 El próximo programa De la Municipalidad De Valparaíso Para todos los niños Y niñas Porteños Que nos quieran Escuchar por ahí Salsa Salsa